Herzlich willkommen zu SchreibScribir. Das ist la tercera entrega de nuestro taller de escritura en alemán, oficiado por la biblioteca del Instituto Goethe de Buenos Aires. Y hoy vamos a seguir explorando distintos procedimientos que nos permitirán la creación textual en un idioma, en alemán en este caso, sin necesariamente ser hablantes nativos o dominar a la perfección. Los procedimientos que vamos a ver ahora tienen algo en común. Vamos a ver qué textos ya están contenidos dentro de un texto. Eso suena un poco misterioso, pero no lo es tanto. Vamos a partir de la suposición. Ya hemos en otras ocasiones trabajado con material que ya encontramos y hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a servirnos o vamos a ver cómo servirnos de textos ya existentes para crear nosotros otros textos. Eso no es nada novedoso, eso no es nada criminal, no somos ladrones ni nada si hacemos eso, sino que nos inscribimos en una tradición que probablemente exista de alguna u otra forma desde que existe la literatura. Ya lo he dicho en el vídeo anterior que ninguna escritura sale de sí misma, nace desde cero, desde el blanco, sino que siempre es una respuesta a algo. Entonces vamos a ver qué otras posibilidades tenemos de crear algo desde algo que ya está y que al mismo tiempo sea algo nuestro o algo original, algo nuevo. Lo primero que vamos a ver son los acrónimos. Los acrónimos los usamos todos los días, todos deben saber lo que lo que son, por ejemplo, o sea, son las palabras que son siglas, hechas de las primeras letras de otras palabras, muchas veces una especie de abreviaturas, como la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, o la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. Estos son acrónimos y esta técnica la podemos usar para la escritura, pero por ejemplo al revés. Vamos a ver un, para empezar, un poema del poeta alemán Schultz, a quien ya hemos visto la vez pasada, en el vídeo pasado, y Schultz tiene varios poemas que son de cierto modo acrónimos, pero al revés. ¿Por qué al revés? Porque no es que estos poemas parten de varias palabras y tomen la primera letra para formar una palabra, sino que parten de una palabra existente para formar de ahí un poema. Acá, muy conveniente, tengo un poema de Schultz que se llama Wort, ¿no? La palabra en alemán para referirse a las palabras y, como bien pueden observar, cada verso tiene exactamente cuatro palabras, puesto que el título, la palabra en el título tiene cuatro letras y cada palabra en el orden de las cuatro primeras letras, o de las cuatro letras del título, cada palabra empieza con la respectiva letra, ¿no? Wenn orte ruhen tragen, ¿no? Tema W-O-R-T, ¿no? Como en el título de la palabra. Entonces, de cada verso se puede formar como acrónimo la palabra Wort. Wenn orte ruhen tragen, Welten ohne Randtaifun, Wie obdachlosen Ruhm, Tänzer, Werden oben Rauch, Tauchen, Weg oder reißen Tränen, Wie Obst runtertauschen, Wegen Ohnmacht Rümpfe, Teuer wie Orkane, Rennen Teufels, Wege oder Raufen Turbans, Wickel, Onkels Rede taugt, Wenig Ofens, Ruß, Teert, Warzen ohne Rahm, Trocken warten Optimisten, Radicale Träumer, Werden objektiv, Rechnen tausend, Watschen oder rücken tiefer, Wohnen okkult, Raben tratschen Wie Originale, Rechtlos, Täuschen Wunder, Ochsen reimen Türen, Wie offene Räume trichtern, Winter oben rein, Türmen, Worte ohne Regeln taub, Wunschlos ordnet reigen Tiere, Wenn Ohren räuspern tilgen. Bueno, ese es un texto muy logrado, que tiene sentido, tiene gramática, cuenta algo, desde ya es una versión bastante compleja, por decirlo así, de ese procedimiento, pero cualquier persona lo podría en teoría hacer con cualquier palabra, ¿no? Pueden agarrar alguna palabra en alemán que les inspire algo, que les guste por su sonido, por las letras que tiene y pueden buscar, por ejemplo, en un diccionario otras palabras que empiecen respectivamente con cada una de las letras en la palabra que han elegido y así componer su texto, ¿no? Eso es algo, entre comillas dicho, bastante simple, porque los materiales están ahí disponibles y entonces puedo empezar ya a crear y a componer con nada más que un diccionario en alemán a mano. Ahí vemos que cada palabra potencialmente ya contiene algún poema y solamente falta encontrarlo, falta componerlo de esa forma y tan sencillo era. Después, hablando del texto que ya está dentro, ya existe dentro de cada palabra, hay un procedimiento que es un poco más complejo porque requiere un conocimiento léxico del idioma un poco mayor, pero también vamos a ver que tenemos instrumentos para alivianarnos un poco esa tarea, que son los poemas anagramáticos. ¿Qué son los anagramas? Los anagramas son las palabras o el texto que se obtiene mezclando o reordenando exactamente las letras de un texto. Por ejemplo, acá tengo un poema del artista y escritor suizo André Tompkins, Falern das Ego, se llama esa colección de textos de él, de poemas anagramáticos. Y el primero es Deutschland y ahí podemos observar que lo que hace Tompkins con esta palabra es reordenar simplemente, entre comillas, el orden de cada una de sus letras. Y obtenemos sorpresivamente, sorprendentemente bastantes alternativas. Acá vemos que reordenando las letras del nombre del país se obtiene un texto bastante largo. Por supuesto, ese texto no se rige por un rigor gramático, semántico, porque se orienta en otras lógicas, pero aún así obviamente es bastante significativo y cada una y cada uno puede hacer sus interpretaciones de ese texto llamado Deutschland. Y después hay otros ejemplos, eso es un poema hecho o partiendo desde una palabra sola. Después hay otras palabras, palabras con más letras y cierta diversidad de vocales y consonantes. Obviamente se prestan más porque tengo más posibilidades de encontrar otras palabras en ellas, como Kunstmala, que aparentemente es una palabra bastante prolífica. No les voy a leer todo, pero acá pueden tener una pequeña impresión. El alemán también se presta obviamente mucho a ese procedimiento porque por su naturaleza de formar palabras compuestas. Entonces yo puedo inventar con ese procedimiento cualquier cantidad de sustantivos, por ejemplo, agrupando las palabras y componiendo palabras compuestas. Después ya puedo hacer poemas anagramáticos partiendo desde varias palabras como acá Acá tengo varias palabras como título y hago lo mismo, permuto el orden de las letras para componer un poema. Y más palabras tengo más complejo, pero también más fácil se vuelve porque tengo más material para usar, más material lingüístico. Hay distintas leyes, esos son anagramas estrictos, lo cual significa que no falta ni sobra ninguna letra. No repito ninguna de las letras que están, cada verso tiene exactamente la misma cantidad de letras como el material del que parto. Después hay formas de trabajar con anagramas haciendo trampas, entre comillas, repitiendo alguna letra o sacando alguna otra. Eso depende del texto que nosotros quisiéramos componer. Acá hay otro más, documenta, ya ven que es un género bastante amplio. Y nadie mejor que Unikatzun, la escritora alemana, para mostrarnos la gran versatilidad de los anagramas para escribir poesía. Creo que me ha escribido nada menos que 123 poemas anagramáticos, una obra única en el idioma alemán. Y acá vemos algunos, por ejemplo, uno que es bastante programático, que se llama Das ist ein Anagramm-Gedicht. Ein Anagramm ist das Gedicht gemacht im Antisarg, im Sande. Anti gedacht, im Gras im Sande stimmt dich der IAA-Gesang an. Da singt ein Tiger am Dach, das ist mein Rachetag am Ding. Da nagts ein Drama im Gesicht, das ist ein Anagramm-Gedicht. Ey, das dich magren Satang, mit Danten grimmig stich, das EAA, das Anagramm, dein Geist dicht, arme Mag, sagt an, dein Ich ist ein Gramm dicht, Tang, ist das EAA, das Nest im Ei, ach, dring am Tag ein Anadicht, das Geistgramm ein Gramm ANA, das Gedicht ist im Na gemacht, Rest, das Na, ich, die ist der anamistische Gangam, Gangam, dit ein dramatisches Gedicht, das ist ein Anagramm. No, bueno, innegablemente es dramático, ¿no? Un poema dramático, el anagrama, cuánto suspenso hay ahí, ¿no? Suspenso lingüístico y, bueno, eso ya es un nivel bastante difícil de alcanzar, ¿no? Pero si quieren jugar un poco, animarse a usar esa técnica para crear textos, tienen, por supuesto, herramientas ya hechas hoy en día, bastante simples, ¿no? Si no se sienten tan seguros con su léxico, porque ya la complejidad de escribir poemas completos partiendo de frases o títulos largos, como vemos, como la hace única Zuhn, requiere de bastante vocabulario para empezar a trabajar aquellos que nunca han hecho anagramas, existen generadores de anagramas en internet, ¿no? O sea, un programa de computadora que nos pueden ayudar a mezclar las letras y a recrear el texto, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchos, pueden googlearlos, acá tengo algunas páginas que busqué arbitrariamente y ya verán que es bastante sencillo, por ejemplo, quiero hacer anagramas con el título de ese taller, puedo escribir, puedo indicar hasta varios parámetros, cuántas palabras quiero que genere, el tamaño de las palabras, etcétera, y ahí el programa nos ayuda y nos genera, en este caso, 17 versos, ¿no? Un nuevo poema. Bueno, eso es un poema hecho por la máquina, pero nosotros podemos usar esa herramienta, por ejemplo, para usar algunas palabras y reordenarlas a su vez, ¿no? Para hacer algo más nuestro, o si no queremos servirnos de los elementos electrónicos, pero disponemos, por ejemplo, de un juego de Scrabble en casa, podemos usar las letras del Scrabble y podemos ver nosotros cuáles son las palabras que ya están dentro de ese título, ¿no? Veo, por ejemplo, Raip, o puedo, si tengo sed, ¿no? Con el título, con el título, encontrar un beer, una cerveza, y tomar el beer, ya here, acá, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ven que las posibilidades son, bueno, no sé si infinitas, pero muchas. Y vemos que cada texto ya contiene otro texto que solo nos espera a nosotros para ser descubierto. Después de haber visto dos procedimientos que o agregan texto o usan exactamente el material disponible, vamos a ver cómo podemos crear un texto nuevo borrando texto. Estoy hablando de la llamada, o por lo menos en inglés y en alemán también se usa ese término, de la erasure poetry o erasure literature, la literatura en la cual se borró algo. Tampoco es nada muy novedoso, es una técnica bastante, que tiene bastante tradición, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Primero, unos ejemplos históricos, si uno quiere decir. Acá tenemos de un catálogo que compiló Annette Gilbert, una estudiosa de literaturas experimentales. Y, bueno, acá tenemos un ejemplo de Gerd Ruhm, con quien ya nos hemos cruzado en la poesía concreta. Que tomó un libro de Robert Puchler sobre teoría física. Y que hizo con ese libro borró texto dejando solo algunas palabras, algunas muy pocas. Eso, bueno, nuevamente se puede discutir. Esas son obras que están entre las artes plásticas y la literatura. Yo siempre sostengo que no necesariamente nos ayuda a intentar de encajarlo más en uno u otro de los rótulos. Pero, bueno, claramente es algo literario, puesto que es un trabajo con texto. Bueno, pues hay otros ejemplos acá. Por ejemplo, ese es uno de los más famosos. E-Humument, del artista británico Tom Phillips, trabajó décadas interviniendo un texto que era E-Human Monument. Y acá tenemos E-Humument. Y ese libro es muy conocido. Tiene muchas ediciones por su calidad artística. O sea, acá se borró texto pintando encima del texto y quedan, como vemos, las palabras. Hay algunas páginas muy bonitas, con muchos colores, muchas técnicas distintas de borrar el texto, como ven acá. Y tenemos nuevamente una obra hermosa entre texto e imagen con colores, etc. Entonces, ese es un progresivimiento bastante rico que le puedo dar distintas formas de complejidad y distintas formas de intervención. Acá tenemos otro con un poema de Shakespeare. En algunos casos de la Irasia Poetry el texto borrado todavía se deja entrever. Hay texto menos borrado y algo que se puede hacer es después reimprimir, por ejemplo, el texto no borrado en la página, ¿no? Como acá, ese es el texto que quedó después de borrar ciertas palabras del poema de Shakespeare, ¿no? Eso es algo bastante sencillo y a veces con resultados sorprendentes. Como vamos a ver acá, en una obra un poco más reciente, de Michael Spichler, un artista alemán que tomó un texto de Max Stirner, der einzige und sein eigentum, borrandole absolutamente todas las palabras, salvo aquellas que remiten a la primera persona, ¿no? Der einzige und sein eigentum, ¿no? Trata obviamente del individuo y su propiedad y el único texto que queda son todas las palabras que tienen que ver con el individuo, ¿no? Y dejó las palabras ubicadas en el lugar en el que estaban ubicadas en una edición muy conocida del mismo texto, ¿no? Acá vemos, y ese procedimiento, bueno, uno podría preguntarse, ¿no? Para qué sirve, qué es ese texto, pero bueno, más allá de las cuestiones estéticas, de la imagen que se crea acá, también es bastante revelador ver cuántas palabras refiriéndose a la primera persona, al individuo, existen en ese texto teórico sobre la propiedad del individuo, ¿no? Entonces acá lo que parece primero, ¿no? Podría parecer una destrucción del texto, en realidad es algo sumamente creativo y revelador. Bueno, como en los otros casos, por ejemplo, el caso de los anagramas, también en el caso de la erasure poetry, en el caso de la técnica de borrar texto, tenemos bastantes posibilidades distintas de proceder para crear algo. Bueno, podemos simplemente, ¿no? Como hemos visto acá en el caso de Mijales Pichla, borrar texto y dejar las palabras en el lugar en el que están, o podemos ser un poco más gráficos, ¿no? Intervenir, gráfica como lo hace el escritor argentino y artista argentino, Mauro César, que acaba de publicar un libro, ahí lo vemos, ¿no? Es la intervención de otro libro ya existente, no sólo borrando texto, tachando las palabras, sino interviniendo en una forma más activa. Como lo hemos visto también en el caso de Humeument, ¿no? Con imágenes y lo que vemos es un juego entre lo que se deja entrever todavía del texto original y lo agregado, las nuevas imágenes, las manchas, las rayas, etcétera, ¿no? Y acá vemos otra página del mismo libro. Ese libro se llama El espía psíquico y demuestra claramente cómo las tachaduras pueden resignificar por completo el texto que quedó, ¿no? Ahí vemos cómo de un texto se puede hacer otro, ¿no? Y eso, si nosotros nos pusiéramos a intervenir, por ejemplo, el mismo texto, probablemente o definitivamente los resultados serán muy distintos. Hay otras formas más, ¿no? De hacer algo parecido o, si no parecido, algo que también trabaja con el texto dentro del texto. Todos conocemos el famoso poema de la lluvia de Apollinaire, ¿no? Y claramente el texto mismo está escrito en forma de hilos de lluvia que caen desde el cielo. Bueno, bueno, eso no es claramente una obra de tachaduras, pero tenemos una artista y escritora alemana, Mara Genshul, que a pedido de otra artista, reencontró o recreó, mejor dicho, ese mismo texto de Apollinaire en un texto propio, ubicando las mismas letras en el mismo orden gráfico que Apollinaire, pero en un texto en alemán. Eso ya es una obra muy compleja, acá lo podemos ver, ¿no? El texto de Mara Genshul está escrito en alemán, pero encontramos marcados, acá de negro, exactamente las letras del texto en francés de ese poema de Apollinaire. Acá tenemos, en principio, ese procedimiento al revés, ya tengo el poema que quiero, ya tengo el orden de las letras y alrededor de ese texto de Apollinaire se escribe un texto nuevo, ¿no? Acá tenemos ese maravilloso ejemplo de un texto dentro de otro. Este procedimiento, por supuesto, es bastante más complejo y trabajoso que los anagramas, por ejemplo, ¿no? Pero teóricamente vemos que podemos incluso escribir o reescribir en otro idioma, por ejemplo, acá en alemán, un poema en francés, ¿no? Para no olvidarnos que nos estamos moviendo constantemente entre idiomas. Bueno, para quienes no se quieren atrever a recrear así translingüísticamente poemas visuales en un texto, en una página de texto más común existe la forma de borrar texto y de crear figuras, como acá, por ejemplo, en esa obra de Jennifer Tamayo, ¿no? Donde se borró el texto, curiosamente se trata de un texto sobre esculturas y se borró justamente el texto necesario para que lo que quede fuese tal vez una escultura. Así que también podemos escribir, entre comillas, en otro idioma. Podemos tomar un texto, por ejemplo, en alemán y borrar texto para que quede una imagen que tenga que ver algo con lo que dice el texto, ¿no? Es un procedimiento que nos vuelve a acercar un poco a algunas ideas de la poesía concreta, pero con otros métodos y tenemos la imagen más texto legible y después podemos, si queremos, tomarnos el trabajo y de interpretar o de leer ese texto. Pero de todos modos eso también es una resignificación a partir de la intervención y apropiación de texto ajeno. Bueno, ya vemos que la poesía apropiativa y la poesía o la literatura apropiativa no es una práctica textual bastante amplia y ahora en el momento de preguntarnos, bueno, ¿qué clase de textos nos sirve? No hemos visto varios ejemplos y bueno, yo me pregunto, bueno, para crear un texto a partir de borrar un texto, ¿qué es lo que me conviene tomar como material? Porque desde ya distintos materiales tienen distinto potencial. Vamos a ver, por ejemplo, trabajando en alemán, si agarro un texto académico, el resultado será otro. Tengo acá un ensayo, un estudio sobre lo híbrido y desde ya tengo muchos sustantivos, palabras técnicas, frases largas y el resultado será un texto en el que resaltan esas características. Es algo por ahí más fácil de usar porque si no estamos todavía tan seguros dentro del idioma alemán vamos a encontrar palabras técnicas que tal vez ya conocemos, no tenemos muchos sustantivos y podemos borrar elementos sintácticos para que nos quede una estructura un poco más liviana pero también significativa. Pero esa es una forma fácil, agarrar esos textos con palabras técnicas y también nos quedará un texto más técnico. Ahí vemos. Bueno, algo que es importante si nos acercamos a ese procedimiento es no tener miedo, no tenerle miedo nunca a tachar el otro texto. Por ahí pensar un poco, a veces uno puede leer el texto primero y ver, bueno, qué es lo que voy a tachar o puedo dejarme guiar por la intuición y tachar leyendo. ¿No? Como lo hago ahí. Y puedo ver si, por ejemplo, logro tachar palabras de tal modo que lo que quede tenga también sentido semántico, ¿no? Sentido, digo, gramatical, ¿no? Y acá lo vemos. Die beschränkungen, welche schon in einigen wenigen Ländern der Hemisphäre, in der globalen Verbreitung durch internationale Organisationen, zur Entstehung in Lateinamerika, in der Region, zum Schutz der Kulturen, die individuelle Autonomie bewirken, lernen, in diesen Gruppen, diese Gruppen auszuüben. ¿No? Una frase que es nonsense, por supuesto, pero gramáticamente perfectamente correcta y se puede notar el carácter académico, el carácter de vocabulario técnico que tenía el texto, ¿no? Eso es un ejemplo para un ejemplo de literatura a partir de borrar texto. Obviamente, si preferimos algo un poco más ágil, ¿no? Eso es bastante sintáctico. Si preferimos algo bastante más ágil, probablemente sea mejor servirse de un texto literario, ¿no? Puedo ver si me sale sacar un poema de una página de novela. En una página de novela vamos a encontrar otras estructuras lingüísticas, vamos a encontrar otro vocabulario que desde ya en un ensayo, en un texto técnico, como acá, de una página de una novela de la autora italiana Elena Ferrante, y vamos a ver qué pasa, porque claramente las estructuras y el léxico de una narración literaria es otra que la de un texto académico. Tengo palabras como... O sea, tengo otros conectores, conectores de suspenso, elementos rítmicos, estéticos, distintos, y eso en el momento de hacer o querer crear un texto más literario puede ser más sugestivo, y puede resultar un poco más fácil. También puede resultar un poco más fácil crear un poema a partir de eso, porque las elipsis, por ejemplo, en un poema, son más fáciles de obtener que la creación de estructuras sintácticas correctas, como lo hemos visto en el ejemplo anterior. Así que, con unos pocos trazos de marcador obtenemos un boemita raro, en este caso, Y tal cual es, borramos texto y de repente tenemos objetos que gritan desoladoramente. Y, bueno, acá estamos recreando texto en alemán desde un texto alemán, pero ese ejercicio también se puede complicar si queremos, si queremos volver a movernos entre idiomas, y eso ya es bastante más difícil. Podemos intentar incluso no de encontrar texto alemán en un texto en castellano. Como acá, que tenemos un libro de autoayuda, las necesidades del cuerpo son las más urgentes, pero las del espíritu son las más importantes. Bueno, más allá de si estamos o no de acuerdo con eso, podemos ver si encontramos palabras alemanas en ese texto en castellano. Y, por supuesto, la respuesta es sí, pero ahí ya es bastante más difícil de crear algún texto coherente. Acá, bueno, arbitrariamente elegí ese texto y también arbitrariamente busco las palabras que encuentro en el momento. LIS, EROZ, bueno, está la lectura, está el EROZ, después veo ahí, curiosamente, tres animales, LAMA, ENTE, ENTE el pato, y ahí hay un burro, ¿no? Probablemente antes nadie sabía que en esa línea se escondían tres animales en alemán y ahí abajo tengo alcohol, SPIRITUS, y ese alcohol hay que importarlo para dárselo de beber a los animales, no sé, ¿para qué? ¿no? No sabemos cuál es la relación entre todos esos elementos, pero encontramos varias palabras en alemán dentro de ese texto en castellano. Eso también es un procedimiento perfectamente válido y un procedimiento muy divertido para crear texto en un idioma a partir de texto en otro. Espero que estas prácticas muy variadas que hemos visto sirvan de disparadores de ideas para encontrar y descubrir sus propios textos en material, en textos ya disponibles y según las ganas que tienen de explorar sean partiendo desde letras, palabras sueltas, agrupaciones de palabras o ya estructuras más complejas como hemos visto. ¡Viel Spaß beim Schreiben! ¡Bis bald!